¿Cómo hacer que Scribe, una marca de cuadernos con 50 años de tradición, vuelva a ser una marca querida por la gente y sobre todo por los más jóvenes? Ella es Cecilia. Cecilia ha decidido pintar las ideas que recibe por Twitter en la pared de su casa. Solo que ella vive en un billboard. Scribe Billboard es un interactive live-action billboard donde un artista vivió durante 10 días en una de las calles más importantes de la ciudad más grande del mundo. Durante estos 10 días tenía una tarea, crear una obra de arte en colaboración con las ideas que la gente le enviaba por Twitter y que esta obra se transformara en el lanzamiento de la nueva campaña de Scribe. México comenzó a hablar de ella, pero sobre todo a tuitear, a pedir dibujos, y ella a dibujar. La gente podía seguir el día a día a través de un blog, con live streaming, webisodes y por medio de las redes sociales. Y mientras ella pintaba, otros billboards en el país fueron completándose al mismo tiempo. La idea se hizo tan grande que Cecilia muy pronto tuvo visitas de celebridades y artistas que la impulsaban a seguir adelante, incluido Molotov, una de las bandas más importantes de América Latina. En solo 10 días, los impactos en Twitter rebasaron los 100 millones. Se pidieron casi 12.000 dibujos, más de 65.000 usuarios conectados en un solo streaming. Los medios de todo el país hablaron, estaciones de radio transmitieron desde el billboard, y en otros países también fuimos noticia. Y la historia fue llevada también a cine y televisión, haciéndola una idea más integral y llegando a un público aún alejado de las redes sociales. Dentro de una ciudad de más de 20 millones de habitantes, hubo un lugar, un billboard, donde una joven ilustró las ideas de la gente y transformó un gran espacio en blanco en un lugar donde las ideas vivirán para siempre.